la Zeta. Noventa y ocho punto cinco FM. Nuestro estilo te enloquece. La Zeta. Conocemos el inicio. Ignoramos el final de este estruendo. Plataforma musical. Un solo estilo. La Zeta. Son las dos en punto. Ponga a tiempo su reloj. Son las dos en punto. Música en fusión extrema. La Zeta. Noventa y ocho punto cinco FM. La primera y la mejor. X H Z Y Avenida Morelos. Número quinientos veintinueve guión tres. Código postal cincuenta y ocho seiscientos. En el corazón de Zacapo, Michoacán. Teléfonos tres sesenta y tres cero seis treinta y nueve. Reinventamos el concepto. La Zeta. Salvajemente grupera. Tensión activa las veinticuatro horas del día. La Zeta. La primera y la mejor. Estación de Grupo Tren. Afiliada a cadena Oír de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios.